Porque quiero mi pena alejar y sacarla dentro de mi peño Es por eso que le estoy cantando, aunque muchos me crean contento Y cantando se alejan mis penas, y cantando yo me desahogo El que canta sus penas espanta, aunque llore su alma a cantar Al amor yo no le canto, porque el amor es mentira Mis canciones sensitivas son para los que sufren tanto Yo le canto a los pesares y a las almas afligidas Y a los luchos que han caído en la gran desilusión Porque quiero mi pena alejar y sacarla dentro de mi peño Es por eso que le estoy cantando, aunque muchos me crean contento Y cantando se alejan mis penas, y cantando yo me desahogo El que canta sus penas espanta, aunque llore su alma a cantar Mi canción tiene de dolor, de las negras tempestades De penumbras y pesares, tiene llantos y amargura Mi canción tiene de gemidos, de terribles desengaños El amor es un engaño, que nos parte el corazón Porque quiero mi pena alejar y sacarla dentro de mi peño Es por eso que le estoy cantando, aunque muchos me crean contento Y cantando se alejan mis penas, y cantando yo me desahogo El que canta sus penas espanta, aunque llore su alma a cantar El que canta sus penas espanta, aunque llore su alma a cantar El que canta sus penas espanta, aunque llore su alma a cantar